3, 2, 1 del este hasta oeste y bajo el mismo sol ahora nos vamos y juntos celebramos aquí todos estamos bajo el mismo sol y bajo el mismo sol se ha acabado malo malo no digas paro paro vale la pena mi amor la pena mi amor no hay fronteras será lo que tu quieras lo que tu quieras amor se puede amor yo quiero que este sea el mundo que conteste del este hasta oeste y bajo el mismo sol ahora nos vamos y juntos celebramos aquí todos estamos bajo el mismo sol y 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 bajo el mismo sol El mundo se, el mundo se, quiero que el mundo se une a mi amor, se une a mi amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, Dominicano ya repito Y de Caribe somos tuyos, y de Caribe somos tuyos Y de Caribe somos tuyos Miami me lo confirmó, y de Rojo que habichuelas, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe somos tuyos, la cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Pili Rubina Y Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino El mundo se está sumando, a la teta de los latinos Los latinos Voles Y se tomó una gozadera, Miami me lo confirmó, y de Rojo que habichuelas Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tú y yo, y me lo hacemos Y se ponió la pasadera, pues a mí me lo confirmó Ay, el arroz con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló Y la tambora merenguera, con la mexicana ya le pico Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tú y yo, Marquettoni Vamos Guatemala, la fiesta te espera Llama Nicaragua, el Salvador se cuela Lo que es todo es de Cuba, y el mundo se entera Si tú eres latino, saca tu bandera Y la tambora gozadera, hoy a mí me lo confirmó Y el arroz con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló Y la tambora merenguera Dominicana ya le pico Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tú y yo, y me lo hacemos Y se ponió la pasadera, hoy a mí me lo confirmó Ay, el arroz con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló Y la tambora gozadera, con la bichuela, con la mexicana ya le pico Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tú y yo, y los parceros y las parceras Vamos Guatemala, esta es la que hay papá Dime los tragos Como si, ahora si Nadie no va a ganar de aquí Oye ahí Chibu Los tragos Y el arroz con la bichuela, cuando la bichuela, con la bichuela, con la bichuela, con la bichuela, con la bichuela